¡Que llevo tequila! Por esa mujer Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella La tristeza me consume Me hace triste al corazón Le enseño yo mi cariño Y se burlo de mi amor De noche en la soledad Convierte ya todas mis horas Y sabiendo que la amaba Sin piedad me abandono Me duele seguir sufriendo Por culpa de su querer Se le hizo daño a mi vida Porque la recordaré Se le hizo daño a mi vida Porque la recordaré No puedo seguir Sufrido por esa mujer Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir Sufrido por esa mujer Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella Yo te amaba con locura Tú eras mi único amor Porque si te voy sincero Me pagaste con reacción El aroma de su piel Descansa en la habitación Haré volar sus recuerdos Lejos de mi corazón Haré volar sus recuerdos Lejos de mi corazón ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si cuando un amor se muere Nace otro en su lugar ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si cuando un amor se muere Nace otro en su lugar No puedo seguir Sufriendo por esa mujer ¿Cómo? Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella Se beberé Se beberé Se beberé Se beberé Sing it all No puedo seguir Se beberé Por esa mujer Tengo que olvidar Tengo que olvidarme de ella Yo te amaba con locura Tú eras mi único amor Porque si te voy sincero Me pagaste con reacción Si ven lágrimas mis ojos Son lágrimas de dolor Quizás no sea primero una Quien le dé la otra traición Rompiste mis ilusiones Buzlaste mi corazón Sabiendo que yo te amaba Te burlaste de mi amor Sabiendo que yo te amaba Te burlaste de mi amor Olvidarme Of herencia De ella De ella Aunque aún me doela Entre ella Tengo que olvidarme De ella De ella Aunque aún me doela Entre ella Tengo que olvidarme De ella Aunque aún me doela Entre ella Tengo que olvidarme de ella, de ella Aunque aún me duela, perderla, perderla ¡Gracias! Gracias.